Sin tener que hablar ni escuchar, Nubia Ramírez se puede comunicar telefónicamente. Para comunicarme con mi familia, con mi mamá por ejemplo, cuando voy a la casa, si puedo ir o no, información cotidiana. Lo hace desde Medellín a Noria, Antioquia, gracias al Centro de Relevo de Telefonía Accesible, ubicado en Bogotá. Buenos días, bienvenido al Centro de Relevo de Telefonía Accesible, le habla el asistente 12. El Centro de Relevo es un servicio de comunicación telefónica que permite poner en contacto a personas sordas con personas oyentes o con las entidades o servicios que desee. La necesidad estaba desde el principio por su condición de no poder escuchar. Telefónicamente ellos no podían tener acceso a mucha información y a contactos tan sencillos como hablar con un familiar o con un amigo. Para hacer una llamada telefónica, los usuarios contactan por Internet al Centro a través de un chat de texto o de video. Muy buenos días, disculpe, deseo llamar por favor a mi mamá. ¿Es a un número fijo? Claro que sí, marcando, timbrando. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Le saludo al asistente de comunicaciones número 12 del Centro de Relevo. En línea se encuentra Nubia Estela Ramírez, procedo con los mensajes. Ah, bueno, gracias. Es el único medio de comunicación. Yo necesito comunicarme con mi familia. Y en el Centro de Relevo los intérpretes me ayudan. En sus casi dos años de existencia, el Centro de Relevo de Telefonía Accesible cuenta con 4.500 usuarios que hacen 26.000 contactos al mes.